hola cómo está toda esa gente perfumada espero que súper súper bien con ganas de ver qué perfumes estuve usando esta semana y como ya les había contado en el vídeo anterior esta semana se lo dediqué a todos los perfumes de millanel ya que como les había contado había vuelto a comprar después o sea volví a comprar después de un tiempito sin ir a millanel así que bueno dije vamos a estar usando esta semana todos los perfumes y ya igual les voy contando como me arranque esta semana que pasó el lunes con el lanzamiento es un perfume que inspira al libre de ir sanarón que es sin límites acá están en los 99 mostrar que lo usé bastante ahora que para mí eso es bastante por un día sí sí lo sé decir un día creo sí 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 incluso el lunes y bueno les cuento que en su salida porque obviamente acá lo importante muchas van a preguntar se parece al original que yo tengo a mí en la salida la verdad me pareció este mucho más fresco el 299 me parece como más cítrico donde la flor de azahar o ese lado así como más fresco se desenvuelve ese está más presente no más tiempo luego aparece lo dulce yo los probé la verdad mano a mano y en el secado en mi piel había muy poca diferencia pero la salida es bastante diferente y lo que me di cuenta que en diferentes pieles reacciona diferente éste a mí la verdad me quedó muy muy parecido y le diría que me sorprendió para mí hizo buen trabajo mi chanel en la inspiración como que yo encontré a calibre pero esto vinieron mis amigas y les dije chicas y les voy a dar para que comparen el nuevo lanzamiento de mi chanel con el original y me cuenten qué les parece no nada fue igualmente más sobre todo en la salida no tanto en el secado porque nada fue ese ratito así que bueno les dejo sus opiniones ahora tenemos las manitos acá de laura y de mica que van a vamos a usarlas para que prueben sin límites y lo comparen con el original libre así que ellas van a decirme si les parecen quieren hacer una manito cada una y vuelen o las dos cada una usa uno y uno uno y uno mica que decís acá cómo va a ver vos te pusiste el libre el original y mica se va a poner el la inspiración de misa a ver sentí la voz lado y me parece un poco más cítrico este este es más dulce muy bien en la salida me pasó igual muy bien muy bien lauris saben que igual en el secado que es bastante parecido para mí decime a vos no te parece uno al otro demasiado cítrico esto en la salida dulce mucho más dulce desde de una este te parece mucho más dulce de una bueno y si no sé a mí me parece lo mismo que les cuento que a mí como que al principio la o sea la salida del de mi chanel me pasa lo mismo como dije como más limpio fresco por decirlo y este ya de una sentís esa vainilla dulce y potente como que tiene esa potencia desde el sonorón no pero saben que en la después cuando se me secó en un momento yo no podía diferenciar diferenciar en el secado casi no los podía diferenciar pero bueno en la salida se nota la diferencia digamos si para vos es mucha diferencia vos la o si es un toque parecido pero seguimos manteniendo que este es más dulce y este es más cítrico en la imitación la imitación buenísima les gustó sí o les gustó más y a mí me gusta más este que me gusta más lo obvio me gustaría para salir un evento me pongo este para todos los días va como opinión va 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 como inspiración o sea porque este supuestamente lo está inspirando por eso sí para tener la cartera para reponer este para el diario para el diario y este más claro pero bueno como les digo después en el secado les cuento que se super para decir pero bueno ya tenemos más opiniones como vieron ellas opinan igual que yo eso medio que me dejó tranquila no pero que cuando uno viene igual que sobre todo en tema de perfumes que están tan subjetivo ya me dijeron la verdad que la salida nada que ver este es mucho más fresco más cítrico como que éste vendría a ser una versión más livianita y sutil no de la original y realmente es así y lo que nos dimos cuenta jugando un poco las tres con los perfumes es que a mí me queda diferente que a todas o sea a ellas les quedaba muy distinto uno del otro en cambio a mí la verdad que en el secado me quedan súper parecidos y a ellas no yo obviamente les hice probar los dos del original y este no como les mostré así que bueno en mi piel la verdad que súper súper bien en las de ella no tanto y obviamente pensé no la verdad que me gusta más el original es así pero como yo les decía a ver chicas por 10 mil pesos tenés un acercamiento bastante fiel a libre de yves sonoron que está 200 mil si eso sí mencioné eso tenés razón me decían como me dijeron ellas este es un libre digamos para uso diario no para todos los días y el otro capaz que para ocasiones especiales porque tiene ya esas en la salida a mí personalmente ya ellas les pareció súper dulce enseguida como que enseguida sentiste esa potencia de la vainilla en cambio en este no es como que tiene la parte cítrica más como que dura más y que bueno lo usé todo el lunes para trabajar día que estuvimos celebrando en la escuela en el día de la tradición yo me comí un rico pastelito de membrillo a mí me gustan en brillo a ustedes así que nada viendo bailar a los chicos súper súper lindo eso fue lo que les puedo contar por ahora de sin límites tiene una duración de cuatro horas y yo cuando lo usé en capitas tienen que usar más en capitas sobre todo los de mi chanel me duró más y una a ese mismo día creo que la noche me lo apliqué en la mano antes de dormir me apliqué los dos este y el original y a la mañana me sentía el original y este no así que bueno nada eso como nada haciendo pruebas para contarles algo más bueno después el martes tenía ganas de algo así seguía con este modo dulce vainilloso llamamos con vainilla de mi chanel este o de parfum que la verdad exquisito que perfume rico a mí me encanta es tan cremosito si te gusta la vainilla probarlo porque seguramente te va a encantar también no tiene mucha duración eso estuve esta semana me pasó que no me duraron tantos como yo recordaba como que yo sentí que me duraba más lo de mi chanel no sé si fue esta semana de calor pero bueno igual yo siempre lo llevaba encima y lo replicaba así que bueno igual tampoco este vainilla me quiero exceder porque bueno si no me puedo llegar a ahogar encima como les dije estuvo haciendo calor esta semana además bueno el martes también se fue mi hijito a córdoba así que bueno tempranito me levanté no quería estar como les dije agobiada por perfume porque a las 4 de la mañana tuvimos que ir al aeropuerto y bueno tenía ganas de alguna pero como estaba fresco no a la mañanita siento que este perfume iba bien no era que me iba a agobiar tanto pero bueno después lo usé todo el día para ir a trabajar también el miércoles a la mañana para eh creo que acompañé a mi marido a trabajar no sé que iba a estar en el auto entonces y ya estaba hacía calor el miércoles hizo bastante calor entonces fui para este perfume ideal ideal para el verano el paradise o de parfum que es lo amo este perfume súper fresco frutal pero un frutal fresco divino bueno siempre les digo que para mí es un perfume ideal para regalar yo ya lo he regalado ay lo siento así saben que me es como si fuera un aroma a body splash tienen esos body splash veraniegos así es como muy el estilo de aroma de los body splash de victoria secret a cualquiera de ellos frutales veraniegos a eso así que muy muy rico y bueno a la mañana usé este y como les digo no es un perfume que dure tanto es ponerle que a las tres horas yo ya casi no me lo siento entonces a la tarde cuando tuve que ir a trabajar fui por este que encima está en mi project pan el escandalosa que es el 262 dice acá vieron que yo le pego en todos lados para reconocerlos sobre escándal es la alternativa de sobre escándal miren acá está la rayita y saben que casi no lo he usado este año ven que bajé bajé re bajé re poquito entonces bueno lo voy a usar más ahora que deliciosa ese perfume muy muy elegante es como es un floral blanco cremoso como con ese no sé qué de chicle que tiene el nardo es muy muy lindo y bueno ahora que siento que es un perfume muy muy femenino elegante este yo lo recordaba como de nuevo con más duración no sé si fue esta semana que no me duraron tanto los perfumes pero yo lo recordaba como bastante potente potente es pero como que a las dos horas yo ya no me lo sentía tanto así que bueno este es un perfume exquisito y bueno como les dije está en mi project pan que muchos me preguntan qué es el project pan lo vuelvo a repetir es el proyecto donde uno toma ciertos productos que quiere gastar no entonces haces una marquita y vas intentando gastar gastarlos no bueno y mi project pan hay un vídeo no que lo puse creo que está en marzo así que el próximo marzo del 2025 les mostraré cómo avance en el cómo es el final digamos del proyecto pan porque realmente lleva un año y bueno además les voy haciendo avances por acá no mi semana perfumada bueno el jueves a la mañana estoy haciendo mandados creo que creo que estuve comprando la tela de sophie porque se viene la fiesta de colación de ella y bueno se va a hacer se mandó a hacer un vestido precioso entonces bueno estamos buscando la tela también y bueno iban a andar haciendo mandados de nuevo en el auto saben que también calor auto sol no son buena combinación y quería algo fresquito pero este fresquito dulce un perfume el mimí de mi chanel estoy mirando si está mi proyecto no es un perfume que a mí me encanta es delicioso tiene como si fuera olorcito a gomitas a caramelo pero caramelo no de caramelo no de azúcar quemada sino a golosina a caramelo de golosina a gomita a pastillita me encanta un perfume exquisito muy muy jovial alegre dulcecito para todos los días me encanta mimi que está inspirado en riri de rihanna y vino este perfume y este lo sé como les dije durante mañana media tarde y a la noche que jugaba argentina fui a la casa de mi amiga nati mi ahijado fed estuvimos ahí con facu y dije bueno es algo más potente para visitarlos y bueno fui por shine que perfume rico por dios que exquisito que es este perfume miren esto yo siento que lo bajó sophie que lo estoy usando sophie la verdad no recuerdo porque está tan tan gastado este perfume tan tan parecido a olimpia solar olimpia dale yo estoy con olimpia solar olimpia o de perfume olimpia riquísimo dulce avainillado flores blancas una combinación hermosa yo no soy muy fan la verdad de olimpia pero valoro el aroma que tiene se entiende no soy capaz que no es de mi estilo de fragancia pero reconozco que es un perfumazo y cuando lo uso digo sí la verdad que o sea chapó me saco el sombrero porque es un aroma exquisito no y la verdad que mi janel lo capto muy bien tanto en este como en la inspiración de este estilo o en el otro que bueno que es redondito que no me acuerdo cómo se llama me sale olimpia pero bueno nada ese ya saben cuál y bueno a mí me encanta y me parece un perfume bastante de ocasión especial así que me super acompañó de nuevo saben que lo usé esa noche y después me dio ganas de seguir usándolo al otro día pero dije no no le quería usar más como que me quedé corta es tan rico que dije ahí lo voy a usar el viernes pero el viernes dije no voy a usar este que también tengo ganas de usar hace rato es como que al tener tantos perfumes como que no me da oportunidad de ser capaz a veces todos los perfumes que quisiera usar en un día no me alcanza la vida entonces bueno hay que decidir y me decidí por femina para el viernes que perfume exquisito no 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 este perfume me parece hermoso floral fresco elegante un poquito atalcado lo único malo es esto que vino todo esto roto pase ese pelo ven que se pelo ahí pero el aroma me parece divino es uno de parfum de 65 con esa salida de ciruela amarilla que a mí me llama mucho la atención que lo hace como frutal con un toquecito digamos que casi ha sido muy vibrante es una fragancia que a mí me encanta pensar que tiene supuestamente pachul y yo lo siento más no tan pachuloso para nada ahora que me encanta me parece súper súper delicado super invito a que prueben este perfume después me cuentan bueno eso fue el viernes la verdad que luce todo todo el día porque de nuevo lo disfruté mucho cuando tenía ganas de usar dos ventas que son uno fresquito uno dulce pero éste la verdad me gusta tanto que lo sé todo todo el día el sábado volví a francisco así que bueno de nuevo en el muerto buscarlo y hacía mucho mucho calor y fui por este perfume que también es otro que me encanta y saben que para mí es un no brainer como les conté en el vídeo del domingo los perfumes no brainer que son esos perfumes que uno elige sin pensar mucho no brain es si sin usar el cerebro digamos entonces lo que son fáciles de usar de agarrar que sabes que te van a funcionar no te van a agobiar te van a acompañar bueno este es la blog que es ese estilo de paso les cuento que estos perfumes de mi chanel los exclusivos están de oferta no están creo que 17.000 todos estos exclusivos en lo que es la campaña de navidad y este creo que un poquito menos pero bueno es un perfume que es como más cítrico yo a este lo siento más floral no está como en ese estilo de perfumes fácil de elegir pero este es un poco más floral más elegante y este es más cítrico vibrante y dura poquito a mí siento que tiene esa salida tan potente en lo que es chispeante pero baja y es como que me cuesta encontrarlo entonces como que me lo reaplico pero me encanta ahora que es por mí que me inyecta alegría al instante y bueno ese día hacía mucho calor lo llevé en la riñonera para reaplicarlo y bueno lo reaplique durante todo todo el sábado así contentos que mi hijito volvió de córdoba la pasó súper súper bien estaba recontento quemado así que felices porque él pudo hacer eso y bueno el domingo dije se me está pasando un perfume que tengo que probar y es el miracle que es de la línea exclusiva eso quería decir también lanzamiento y bueno acá tengo yo este la muestra y también usé la mitad porque lo tiré así me lo apliqué por todos lados este perfume que como dice acá es un floral frutal con pimienta rosa pera grosellas negras rosa jazmín heliótropo cedro vainilla y ámbar y me parece un perfume muy muy pensado para que sea no brainer este sin duda fue pensado por la empresa para que uno lo compre y quedes bien para que hagas el regalo navidad y vaya para muchos gustos siento que son esos perfumes que uno regala y no es que te enamora para nada pero te gusta o sea decís así está bueno para todos los días para nada ir a hacer los mandados para salir para muy de día muy de diario versátil de nuevo la duración no es algo que me sorprendió no se destaca la duración pero si en el aroma como les digo versátil son esos perfumes que uno puede regalar tranquilamente sabiendo que a la otra persona va a ser difícil que no le agrade se entiende no tiene ninguna nota disonante no tiene nada que uno diga si te gustan los perfumes florales frescos un poquito jabonosos este seguramente te va a gustar acá no busques un perfume ni dulce o sea si sos de las dulceras este te va a decir te va a parecer soso es así pero para regalar así a el promedio digamos va bien y bueno entonces como les dije lo usé medio domingo y nada es como que llegó un momento como que no me lo sentía tanto miren que me puse bastante capaz que con atomizador funciona mejor pero bueno yo lo tenía en la muestrita y a la noche vinieron mis amigas a casa a comer bueno la mica y y laura que bueno ya dieron su opinión sobre sin límites saben que no les hice probar esto porque bueno nada imagínense que libre te deja aturdida y entonces dije bueno nada voy a pedirle la opinión de ese no de este y cuando ellas vinieron dije bueno me voy a poner uno así tranqui llevadero de millanel pero con un poquito más de presencia por eso fui por lumia rosé que es una fragancia de vuelta para mí este es otro estilo también de los estilos no brainer esos perfumes versátiles todoterreno pero este la verdad que tiene mejor duración este si yo me lo sentía y sentía que me lo sentían se entiendes le sentía la proyección también es un floral fresco divino que me llamó la atención la verdad no sé cuánto hace que no está en el catálogo armando este vídeo me di cuenta buscando el precio no que no estaba que está su hermanito el mil y una noches el que es violeta que si yo lo tuve y la verdad no fue tanto conmigo entonces creo que lo vendí o lo regalé no me acuerdo y este la verdad que me gusta mucho más es más de mi estilo más chispeante muy muy rico pero bueno la verdad que me cuentan ustedes que si estén las más atentas al catálogo de millanel si hace mucho que no aparece o fue justo este catálogo pero bueno a mí me encanta me parece súper fresco floral y todoterreno pero con un poquito más como de fuerza que capaz que este hueste no está más en este estilo en lo que es la potencia en esto de qué la proyección no en la proyección como más presente y obviamente también eso afecta un poco la duración en mi piel no así que bueno estos fueron todos los perfumes que estuve usando de mi chanel espero hayan disfrutado este vídeo yo sé que les encanta ver perfumes de mi chanel en mi canal así que bueno muy muy contenta de haber usado esta semana todo mi chanel la verdad la semana que viene no tengo ni idea para dónde va a rumbear esta semana perfumada pero bueno esto fue lo que estuve usando espero que lo hayan disfrutado como siempre les digo gracias por su like por suscribirse por dejarme su comentario con tanto cariño nos vemos en el próximo bye bye